Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Kerem Bursin confesó que amaba a todos. Hubo una sorpresa romántica inesperada en el mundo de las revistas. El famoso actor Kerem Bursin sorprendió a sus fans y a la prensa al confesar su amor en un evento público. El incidente tuvo lugar durante un evento organizado para una revista, y la romántica confesión de Kerem Bursin causó revuelo. El hecho tuvo lugar en un evento organizado por la Cámara de Directores de Fotografía. Kerem Bursin fue invitado a dar un discurso en el escenario e inesperadamente declaró su amor. Cuando la atmósfera romántica en el escenario se combinó con la confesión de Kerem Bursin, los presentes en el evento escucharon a Kerem Bursin con gran asombro. Kerem Bursin tomó el micrófono y dijo, hace mucho tiempo que tengo un sentimiento dentro de mí, y esta noche decidí compartir este momento especial con ustedes. Mi relación con Andy Herschel es muy valiosa para mí. Hoy quiero compartir abiertamente expresarle mi amor y devoción delante de todos. Lo quiero, dijo. Si bien esta confesión sorprendió a muchos en la sala, los que asistieron al evento apoyaron a Kerem Bursin con un gran aplauso. Después de confesarle su amor, Kerem Bursin invitó a Andy Herschel al escenario y posó con ella. Si bien la felicidad de la pareja era visible en sus ojos, Kerem Bursin agradeció a sus fans, enfatizando su amor y lo importante que era compartir este momento especial. La romántica confesión también causó gran repercusión en las redes sociales. El momento en que Kerem Bursin declaró su amor, rápidamente se convirtió en un tema de tendencia en las plataformas de redes sociales, y fue compartido miles de veces por sus fanáticos. Mientras los fanáticos enviaban mensajes llenos de amor, y felicidad a la famosa actriz en las redes sociales, Andy Herschel recibió una lluvia de felicitaciones en sus cuentas de redes sociales. Espero que este nuevo comienzo sea un buen momento para ellos. Queríamos saber que estuvieron juntos hasta ahora. Ahora creo que es suficiente para que sean felices. Esta romántica confesión parece dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. Si bien la amorosa declaración de Kerem Bursin regala momentos emotivos a sus fans, se esperan con gran curiosidad los días felices que la pareja pasará junta. Esta romántica noticia sorpresa parece haber creado un gran revuelo en el mundo de las revistas. La inesperada declaración de amor entre dos nombres famosos sorprendió a sus fans y a la prensa. Este tipo de declaraciones, que permiten establecer una conexión emocional con la relación de la famosa pareja, suelen despertar un gran interés. La declaración de Kerem Bursin es bastante notable, y enfatiza el romance y el compromiso emocional. El hecho de que el momento que eligió para compartir su amor con el público fuera durante un evento hizo que el evento fuera aún más especial. El hecho de que este momento rápidamente se convirtiera en trending topic en las redes sociales, y fuera compartido miles de veces por los fanáticos demuestra una vez más la popularidad de la pareja. La pareja subió al escenario, posaron juntos y compartieron sus románticos momentos frente a las cámaras, las cuales recibieron grandes aplausos. Declaraciones de parejas de celebridades como estas a menudo inspiran apoyo emocional por parte de las personas, y crean una gran ola de amor en las redes sociales. Los mensajes de felicitación y cariñosos enviados por fanáticos, y usuarios de redes sociales sobre la felicidad de la pareja muestran el impacto positivo que tuvo su romántica confesión. Espero que este nuevo comienzo traiga una buena etapa para la pareja y que sus días felices continúen. Esta romántica confesión, de la que parece que se habla en el mundo de las revistas desde hace mucho tiempo, parece haber sido una emotiva experiencia para sus seguidores. También puedes compartir tus pensamientos conmigo. Adiós.